Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog como estamos y estoy aquí con Noa La cosa es que hemos, bueno, he decidido hacerle una sorpresa a Samuel ya que hace mucho tiempo que no le doy nada importante Y le voy a traer a su mejor amigo aquí a la casa para ver cómo reacciona porque no se han visto hace tiempo Entonces tú me tienes que ayudar a que nos entere y a organizar un poquito todo porque está hecho un desastre Vale, ¿te parece bien? Sí Venga, vamos Vale, vamos a preparar aquí la sorpresa y es que va a ser en el salón porque no hay mejor sitio que un salón para hacer una sorpresa Así que me tienes que ayudar a organizarlo y yo también me voy a encargar, aparte de organizar contigo, de que Samuel no se entregué nada La cosa es que yo he traído un pastel de chuches que mirad qué chulo es, está la verdad muy bonita Solo que de, bueno, cuando estábamos viniendo pues se me han caído algunos así que bueno Y otra vez lo has comido, tengo... ¡Mentira! ¡Mentira! No Eso es mentira Es mentira, es mentira Así que bueno, vamos a ordenarlo todo y vamos a ignorar en el comentario más feo que ha hecho ¿Vale? Vamos a ver Primero de todo vamos a ordenar un poquito las mesas, ¿vale? ¿No? Yo voy a decorar Sí, tú decoras, tú decoras Así es todo Así que huele bien Bien ambientado Todo de todo ¿De nada? Pues llevo la bandeja, ¿no? ¿Ya le paso? Sí, le paso Muy bonito Sobre todo que está hecho un caos Porque... Ay, Dios mío, es que este niño es un caos Aquí en medio ponemos el pastelario No, no es un caos ¿Qué? Aquí en medio ponemos el pastel Sí ¿Cómo se me cae? Hay que dar buena impresión, ¿eh? Buena impresión No somos unos desordenados ¡Para la enfermedad! ¡Bua! ¡Sí, te veo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, que se me cae! Con las sillas ahí Para que se comen el pastel Es así Yo creo que... Me da a mí que no Vale, así Pero así que da bien, ¿no? Así que da bien Ya está Ay, no, me da a su paso Esto un poquito ¿Esto de quién es? Esto no se puede ver tampoco Esto de Samuel Ay, Dios Los cables, los cables Escogí, necesito Estaba bien puesto Está perfecto, perfecto Está perfecto Vale, pues ya está, ¿no? Ya está Yo lo veo de el techo ¿Escuchas eso? ¿Han picado? ¿Han picado la puerta? Vale, ese es Samuel Vale, vale, vale Yo seguro que es Samuel Vale Vamos a intentar cubrirlo Y que no vea nada Que no vea nada Venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Shh! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, hermano! Una hora esperando ahí, ¿no? En la puerta ¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Vuelve te ha sido? Eh, pues estaba aquí una hora ¡Por qué no sé! ¿Cuál ves te ha sido, tío? No sé, estaba aquí en la puerta Y no me abríais llevado una hora Hola, ¿eh? Hola Hola, ¿eh? Hola No, 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 no No, 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 no No me dejes que ir a yo, cierro los ojos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me choques, por favor Que no Que no las perras Te voy a tirar por una rampa Vale, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Diablo! 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 ¿Qué hace? ¿Qué? ¿A qué te gusta? Eh, ¿por qué faltan? Te los has comido, ¿no? Se han caído Se han caído Pero si es con tu prima Yo creo que algo raro me estáis tramando aquí porque ¡No! ¿Qué he hecho? No, no, no ¿Qué más es o no? Estaba, bueno, Thalia ya se ha ido a Madrid Pero desde que estaba Thalia Tú y Thalia no parabais de dar por saco Así que seguro que es algo malo Alguien tendrá que sustituir a Thalia ¿No? Oye, algo hay, tío ¿Qué pasa? Sí, un pastel No, un pastel no Sí, algo ¿Te gusta algo, Thalia? Estáis tramando algo, mamá Oye, mira, va ¿Qué pasa? No sé, que... Algo hay, algo hay raro No, mira, prueba Mira, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Dale el corazón, es muy bonito, cómételo No, el corazón me gusta ¡Toma! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Ves al baño! Tienes que peinar No, no, un momento, un momento Que quiero usar otra cosa ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Venga, vieron ya! Esto está saliendo muy mal, ¿eh? Un poquito Esto está saliendo muy mal Y yo creo que el mejor amigo está a punto de llegar Y me da a mí que esto no está listo, ¿eh? Ahora vamos a esperar, que venga Vale, psss, quédate aquí Y ahora vamos a decirle que esa no era la sorpresa Que en verdad teníamos otra mejor planeada aún Y que disimulamos mal, pero bueno, yo creo que no tanto Bueno, no pasa por mal No, no, no... Hasta un punto, ¿vale? Eh, hola Que yo me he terminado de peinar Que no, te tendría que decir que esta no era la sorpresa ¿No? No ¡Joder! Que te espera uno Pero... Pero el más grande... No, no, no... Esto no es nada Ah, que esto no es nada Y va a comparar con la otra No, no, no... Va a comparar un pece de inmediato Sí, yo quiero... Te he comprado una, dos y tres mientas, ¿vale? Así que, te vas a sentar Y cuando yo te diga, te vas a ir, ¿vale? Venga, siéntate, siéntate Vale, 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 oye Quédate aquí Bueno, chavales, yo me voy a tumbar aquí un poco Porque yo estoy aquí cansado A ver, cuando vengan estas, a ver que me espera ya ¡Hombre! Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotras? Muy bien Bueno, aquí esperándote que ha sido un poquito tarde Un poquito Ya, es que... Sí, es que... Es que no... 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 No conducías bien, ¿no? No, no No me vas bien No, lo que pasa es que eres muy impuntual Antes de todo, quería decirte Que si tú te quieres entregar aquí Tienes que saber una cosa Y es que tiene que estar todo limpio Ordenado Y las bromas aquí Si alguien me hace alguna a mí O a mi prima Se devuelven A beso, ¿vale? O sea, que cualquier tontería grande O pequeña que puedes hacer Te la voy a devolver en el triple ¿Vale? Gracias, gracias Vale, ya estás avisado Estás bienvenido, pasa A ver, hay que esconder Tú eres la sorpresa de Samuel Entonces ¿Dónde lo podemos escoger? Debajo de la mesa No, no, no Yo es mejor... Yo creo que al lado de... ¿What? Es que Samuel está loco Vale, vamos a pasar por ahí Porque si pasamos literalmente por la puerta No, no puedo ver, ¿vale? Así que vamos a entrar Y vamos a pasar cruzando el valle Vale, voy yo adelante para taparte Y tú, Marcos, vas en el medio No, ya Ponte Vale A ver, el salón está ahí, ¿vale? Y no nos puede ver Samuel Espero que esté dormida Así que vamos a ver qué hace Y si está tranquilo O si... No sé, cualquier cosa A ver Vale Que se ha dormido, chicos Vale Pero si parece una gaviota Vale Vamos a entrar Y tú, Marcos Te tienes que esconder ahí, ¿vale? Pero espérate Espérate Pasa Tú pasa Dentro mío Corre Detrás Corre, corre Vale Perfecto, perfecto Ehm Shh Vamos a ir a hablar Porque aquí también no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada Todo perfecto Tiene que estar todo bien Vale Samuel está dormido Así que Lo despertamos Ahora lo tenemos que despertar Y presentar lo amargo que estáis conmigo Vale, shh Toma Vale Vale Tres, seis, dos, uno ¡SALVE! 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 ¡No! Antes te hemos dicho que esta no era la sorpresa Entonces ¿Qué? Antes de todo Quería recordar que tenéis el libro En todas las librerías disponibles Que tengáis cerca de vuestra casa O en Amazon también lo venden Es un libro súper entretenido Yo ya me lo he leído Dos veces Así que yo no digo nada Y lo digo todo Pero lo tenéis en todas las librerías disponibles Y en Amazon también Yo también tengo una sorpresa Pero para Para los chavales Pues mira que Sabéis una cosa Que la Ari Pues tiene un nombre Que no sé si se le ha citado a ella Pero a partir de ahora La vamos a llamar todos Ariadnatilla ¿Vale? Porque así se llama ella Según ella en los juegos Así que vamos a llamarla así A partir de ahora ¿Vale? Vosotros Y yo Y tú también Pues ahora que has dicho eso en mi nombre Sí Se me ha venido una cosa a la cabeza Dime otra sorpresa Tú tienes un canal de YouTube ¿Verdad? Ah claro La cosa es que Samuel se ha hecho un canal de YouTube Donde ahora está subiendo shorts Y estamos intentando darle un montón de apoyo Así que os agradeceríamos que fuerais abajo en el link de la descripción A seguirle porque os lo dejaremos ahí puesto Y Samuel que vas a subir Cosa muy chula ¿no? Claro obviamente Y encima Mi madre pues como ya sabéis está embarazada ahí Pues dentro de poco voy a tener un hermano Y pues os dejaré por ahí cosas de mi hermano Ay es verdad Es que voy a estar más con su hermano que con él La cosa es que tenemos una sorpresa Vale, tú cierre los ojos y ponte Vale, no, no Vale, no, no Y con el cojín, eh Bien puesto así Así Vale, vale Vale, vale Vale, Marcos Vale, sal, 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 sal Eh ¿Qué? Vale Vale En 3, 2, 1 Quítate el cojín ¿Quién no? Ay que bonito que ha llegado a ti ¿De dónde lo habéis sacado? Hombre ¿No está de vacaciones? Claro ¿Qué lo ha puesto? Vale, vale O sea Y va a quedar cerca con vosotros Efectivamente Bueno Le hemos puesto unas condiciones ¿Qué? ¿A que sí? ¿Qué condiciones? ¿Qué? Lo quiero todo el regalo ¿Sí? ¿Limpio? No Nada por el medio ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, vale ¿Vale? ¿Y qué? Y si nos hacéis alguna broma Os la vamos a volver a decir Bueno, pues es lo que estaba pensando yo Y yo Nos vamos a quedar como Unas Dos semanas Pensando bromas para vosotras Y que sepas que no Va a ser flojita Esa Que sea así No Va a ser muy concha ¿Muy concha? Sí, sí, sí Pues que yo te voy a hacer El triple o patriple de esa ¿Vale? Así que os vamos a dejar En las redes sociales De todos Su Instagram Su canal de shorts Y Marcos va a hacer un like Pero supongo que ya Ya tendrá su canal O lo que sea A lo mejor un Instagram Ya lo veremos a lo largo del tiempo Así que si os ha gustado este vlog Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribiros Adiós Adiós Adiós